Bien, pues muy buenas noches y bienvenidos al Instituto Cervantes, que este día de hoy es un día grande, yo creo, para esta casa. Una de las primeras propuestas que hice al equipo cuando tomé posesión de mi cargo, yo creo que el mismo día, en mi propio discurso, dije que creía que debía ponerse en marcha una tribuna del hispanismo para que en ella agradeciéramos en sucesivas sesiones a grandes figuras del hispanismo lo que han hecho por el conocimiento de nuestra historia y de nuestra identidad. Los españoles muchas veces hemos necesitado esas miradas desde fuera que nos han permitido aprender cosas que, por las razones que fueran, muchas veces algunos no las habían abordado historiadores nuestros. Los grandes hispanistas han estado, por supuesto, siempre en diálogo con los historiadores españoles y aquí de lo que se trata en esta tribuna, que tendrá una periodicidad trimestral, será una por trimestre, pues será que en cada ocasión centrarnos en un país y en una figura altamente representativa de ese país. Y bueno, pues el departamento académico de esta casa, con Richard Bueno Hudson al frente, va a organizar estas tribunas. La primera es esta de hoy, dedicada al Reino Unido y a la figura de Sir John Elliot, que le vuelvo a dar la bienvenida que le di esta mañana cuando nos depositó, nos hizo un depósito al cual me referiré ahora en la caja de las letras. Le vuelvo a dar la bienvenida. Es para nosotros un inmenso honor que haya aceptado, por una parte, inaugurar esta tribuna del hispanismo y, por otra parte, hacer un legado a la caja de las letras. Legado que habíamos elegido la caja 1492, que le sonará un poco la fecha y a él mucho, pero él finalmente nos ha hecho un legado, nos ha depositado un legado que más bien se refería a 1946, que es el año en el cual adquirió el objeto. Bueno, no voy a desvelarlo, él si quiere lo desvelará, pero en cualquier caso, lo que sí os digo es que nos ha entregado gentilmente el texto de sus palabras y que estará dentro de poco, si no lo está ya, pero estará en nuestra página web, en nuestro portal digital, para que les deleite su prosa, que en este caso es una lección de historia, pero es una lección de historia bajo forma de una pequeña narrativa con, además, ribetes infantiles, porque se refiere a su primera incursión y última en el campo de la narrativa infantil. Bien, tribuna del hispanismo, Gran Bretaña, el Reino Unido, John Elliot, premio Príncipe de Asturias 1996, alguien que nos ha aprendido muchísimo sobre nuestro país, como nos lo han aprendido otros compatriotas suyos. Esta mañana recordábamos, pues, primero que Gran Bretaña ha sido un país que ha tenido una tradición de figuras españolas que han encontrado ahí acogida, como José María Blanco White en el siglo XIX o Jiménez Fraud en el siglo XX, y luego ha tenido una gran tradición de viajeros y ha tenido una gran tradición de historiadores, de historiadores de la teatura, etcétera. De esto, pues, probablemente se hable en la mesa que vamos a escuchar. Y, simplemente, subrayar, porque enseguida le voy a pasar los trastos a Richard Bueno Hudson, que es, además, hispano-inglés. Esta mañana le calificaba yo de broma de agente doble, pero creo que le ha gustado lo de agente doble. Es algo que está muy bien, porque, realmente, la historia también la hacen las biografías de las personas y, en una biografía cosmopolita, como es la suya, pues, ese dato es muy interesante. Precisamente, la trayectoria de nuestro homenajeado de hoy es una trayectoria también cosmopolita de alguien que, precisamente, ha sido profesor en los mejores lugares, en Oxford, y ha estudiado en Cambridge, ha sido profesor en Oxford y lo ha sido en Princeton. Ya hay un vínculo trasatlántico ahí. Y siempre, siempre ha habido en él un ir y venir entre Europa y América, como en sus propios temas de estudio lo ha habido. Él, pues, es un gran especialista en la época, en los siglos XVI y XVII, en los cuales España tiene un papel central en Europa, que se ve en el Prado. Hablábamos esta mañana de ello. Se ve en el Prado la centralidad. Él ha estudiado también la historia del Prado, junto con Jonathan Brown. Y España, a la vez, es capaz de operar en el ámbito europeo y en el ámbito del Nuevo Mundo. Un nuevo mundo al cual lega su idioma. Un nuevo mundo que, a partir de finales del XVIII, comienza a desgregarse. Un nuevo mundo que adquiere la independencia en su práctica totalidad a comienzos del XIX. Y nuevo mundo que, sin embargo, mantiene ese idioma que nos une a él. El profesor Elliot ha estudiado mucho la comparativa, digamos, entre ese imperio español que se convierte en esa veintena de repúblicas y ese dominio inglés de Norteamérica que deriva en un territorio que se mantiene como Estados Unidos de América. Él, también tenemos que recordar su pasión por el conde duque de Olivares y tenemos que recordar también que en sus inicios fue Cataluña, y en concreto la rebelión de los catalanes, el tema de su estudio, que ahora lo reconduce hacia otra historia comparativa entre Cataluña y Escocia, cuyos últimos capítulos, nos decía esta mañana, están por escribir como está escribiéndose la historia hoy. Esto permite evocar los años de sus estudios iniciales en la Barcelona de los años 50, donde coincide con el gran historiador Vicenç Vives y donde empieza a conocer en directo nuestro país en su vertiente catalana primero y también de esos años datan sus primeras visitas al Prado, al cual me he referido antes. Le cedo, por lo tanto, ahora mismo los trastos a Richard Bueno Hudson, que va a dialogar con el profesor Elliot, con el marqués de Tamarón, segundo director de esta casa, siempre bienvenido de ella, y con otro gran hispanista del Reino Unido, Trevor J. Dutson, que es un especialista en literatura del siglo de oro, que ha trabajado sobre nuestro gran Miguel de Cervantes, también sobre poetas como los Argensola o como el gran Gabriel Bocángel. La nómina de sus escritos seguramente la evocará también Richard Bueno Hudson, pero desde luego quiero agradecerle también el que haya venido a esta su casa, a este diálogo que estoy seguro que será muy interesante para todos. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Tal y como ha dicho nuestro director, iniciamos con esto la tribuna del hispanismo. Este será el primero de los eventos. Tenemos con una privacidad trimestral, irán viniendo siguientes, Francia es el siguiente, en enero, y entonces ya les emplazo para que vayan buscando un lugar en su agenda. Pero por el momento tenemos que aprovechar al máximo el tiempo que tenemos para hablar con estos grandes especialistas, a quienes ya agradezco de mano su presencia y el haberse desplazado desde tan lejos y tan rápido algunos, porque el señor Trevor Dutson acaba de aterrizar, casi literalmente lo arrastramos desde el aeropuerto, o sea que tiene mucho mérito. Simplemente quería decir un par de cuestiones más que no han sido mencionadas, que me interesa comentar para que estén en su conocimiento, que la tribuna del hispanismo no es un evento concreto, sino que tiene en torno a la mesa de redonda o al debate de las tardes, tiene unas cuantas actividades que giran en torno a ella. Habrán podido observar en nuestra flamante biblioteca, en Barquillo 4, hemos hecho una presentación de las obras de los tres personajes que tenemos aquí con nosotros, de nuestros invitados, con lo cual si cuando salgan quieren echarle un vistazo podrán ver cuál es su siguiente lectura de Cama, porque realmente merece la pena, cada uno en su ámbito. Luego, esta mañana teníamos el legado de las letras, el señor Elliot nos informó cómo sus orígenes de Nibble the Squirrels se convirtió en lo que es ahora y habrá y hubo también unas entrevistas que producirán un ciclo de entrevistas a hispanistas, con lo cual eso será más adelante a medida que vayamos haciendo acopio de más material de nuestros genios presentes en la casa. Las bios de los tres invitados, quiero decir que no me puedo parar a leer todo porque ha hecho una gran exposición el director Juan Manuel Bonet, pero realmente simplemente quiero decir que estamos con tres especialistas, tres eruditos, cada uno en su materia, y la idea de haber traído diferentes personas de diferentes ámbitos de estudio fue por una razón muy simple, por el propio concepto de hispanismo, que al principio no teníamos claro ni siquiera en el Instituto Cervantes desde nuestra propia unidad de hispanismo, qué peso se le daba a cada uno de los elementos que componen el hispanismo, la lengua, la literatura, la cultura, la sociología, la economía, etc. Entonces, quisimos aprovechar la posibilidad de poder contactar con especialistas en diferentes ámbitos y eso hemos hecho hoy. Solamente una puntualización técnica, si alguien necesita hacer alguna pregunta, que por favor la escriban, eso no ha sido para molestar, ha sido simplemente para que puedan escribir alguna pregunta si quieren hacerla, con que levanten la mano, alguna persona de los laterales pasará a recogerla y en la medida de mis posibilidades iré intercalándolas con las preguntas que vayan saliendo también aquí. Entonces, tenemos por supuesto a John Elliot, historiador especialista en la historia de España, ya hemos visto, no solo tenía al príncipe de Asturias del 96, también cuenta con el Wolfram Prize y el Balzan Prize, por sus méritos de conocimientos históricos, por supuesto, y luego tiene todo tipo de reconocimientos, tanto por parte de España como de la corona de Inglaterra. Y por supuesto es patrono del Museo del Prado, de lo que hablaremos ahora en breve. Trevor Dutton, experto en poesía del siglo de oro, nos estábamos recordando antes que nos habíamos conocido en un congreso de hispanistas en Milán, hace tres años, cuatro años, y tiene grandes obras, tanto de la poesía como, bueno, es un especialista en el Quijote y nos podrá hablar también un poco de toda su experiencia, de todas sus publicaciones y su producción literaria. Doctora en literatura de la Universidad de Cambridge, Universidad de Londres, Londres, Birmingham, estamos, ha pisado y ha dejado su huella en todas las universidades prácticamente de más rango y más nivel del Reino Unido. Al otro lado de la mesa, estoy simplemente abreviando, porque no quiero romper más tiempo del que tenemos con ellos, nuestro querido Márquez de Tamarón, Santiago, es diplomático y escritor, nos dará una perspectiva desde sus conocimientos y desde su experiencia. Embajador en Londres. Claro, embajador en Londres, y es miembro de la International Institute of Strategic Studies también. También fue hasta brevemente, hasta hace poco, embajador de España para la diplomacia cultural. Todos estos temas pueden aportar mucho para el debate que vayamos a tener ahora. Escritor, por supuesto, tiene una gran serie de libros, de ensayos, de narrativa, novela, y iremos hablando de ellos poco a poco. Bueno, me he saltado muchas cosas, pero quería ir un poco al grano para poder hablar con ellos y quería iniciar simplemente diciendo que el hispanismo está de moda. Es decir, no está en alza, está de moda. El Premio Princesa de Asturias de 2017 a la cooperación internacional se la ha llevado nada menos que el Hispanic Society of America. El Hispanic Society, quiero recordar también que en el Museo del Prado acaban de culminar, se acaba de clausurar la gran exposición, récord en asistencia, lo cual es muy interesante porque es indicativo de algo también. Es indicativo de que algo se cuece en el aire, que está llamándonos a seguir investigando, trabajando y comentando y escribiendo sobre el tema del hispanismo. Nosotros, desde nuestro pequeño grano de arena que aportamos, que es creo que bastante importante, damos difusión a todo esto, no solo a través de nuestro aire de hispanismo, el portal, los anuarios, el anuario del 2014, quiero recordar que nuestro director fue el que inició la serie, el del 2014, nuestro exdirector, pero lo consideramos también, con permiso de Juan Manuel Valle, también director. Once a director, always a director. Entonces, el del 2014 fue dedicado al hispanismo, con lo cual todas estas publicaciones pueden verlas libremente, gratuitamente en la página web de Cervantes. Y por cierto, también me puedo chivar, creo, que ya he visto antes de bajar justo que ya estaba también la excelente, excelente, el legado en la caja de las letras que Sir John Elliott y el director hicieron esta mañana, está ya en la página web, con lo cual pueden ver la gran historia y cómo nos la narró el profesor, el Sir John. Bien, pues cuando hablamos de hispanismo y estábamos hablando de la Hispanic Society, me gustaría simplemente hablar de los objetivos de la Hispanic Society. En su definición, en su misión principal, habla de avanzar en el estudio de la lengua, de la literatura y de la historia de España y Portugal. Es muy interesante, yo creo, decir eso, por lo que decíamos un poco al principio, ese kaleidoscopio de diferentes facetas que puede tener el concepto de hispanismo ya están presentes en el mismo y en el propio, en los objetivos generales de una institución como es el Hispanic Society o como puede ser cualquiera de las otras instituciones como puede ser el Cervantes, por ejemplo. Entonces, vamos a desglosar un poco, vamos a desenmarañar todo ese intríngulis que está en los componentes que hay dentro del paquete o de la caja llamada hispanismo. Vamos a ir primero por la Real Academia, ¿cómo no? Vamos a ver qué nos dice la Real Academia. Lo define como la afición al estudio de las lenguas, literaturas o culturas hispánicas. Bueno, ahí tenemos ya tres conceptos. Nos vamos al otro polo, Wikipedia, vamos a ver lo que nos dice. Término que designa el estudio de la cultura española hispanoamericana y en general hispana. Por supuesto, haciendo aquí una contribución, vamos a ver Oxford Dictionary que nos dice Estudio de la lengua y cultura hispánicas. ¿Vemos? Hombre, no es un diccionario, es Sir John Elliot que nos dice. Vamos a ver qué nos dice aquí. En su libro, que recomiendo encarecidamente que vayan corriendo a leérselo porque es una maravilla, History in the Making, haciendo historia. Una verdadera maravilla. 2014 se publicó en español. Nos dice, la palabra hispanista aparece en el título de un artículo de Miguel de Namuno que fue publicado en 1906. e hispanismo era definido por el diccionario de la literatura española publicado por la revista de Occidente como el estudio de la lengua, literatura e historia de España realizado por extranjeros. Añadimos el concepto de extranjeros porque es un tema que también es muy desglosable, digamos, si me permiten el palabra. Lo cual nos lleva a definir la palabra hispanista. El hispanista, como dice Sir John, el erudito extranjero que dedica su vida a comprender e interpretar España. Y eso es lo que nos convoca hoy aquí. Tener tres eruditos, no todos extranjeros, pero aquí en los dos extremos de la mesa hay dos híbridos, porque somos los dos de sangre inglesa, pero estamos aquí flanqueando a los dos, digamos, thoroughbreds, a los dos purasangres británicos para que haya un poco de equilibrio, ¿verdad? Entonces, ellos han dedicado todas sus vidas a reflexionar, analizar, estudiar y producir materiales que nos ilustren desde un punto de vista de un extranjero que es muy interesante sobre cómo somos nosotros, cómo nos califican, cómo nos diseccionan, cómo nos ven los extranjeros, ¿no? Si nos fijamos en dos citas, y ya paso directamente a ellos, si nos fijamos en unas citas cuando Lorenzo Erbaz Panduro, el jesuita y, por supuesto, padre de la lingüística comparada, al escribir su catálogo de las lenguas en 1800, me voy a 1800, él ya decía, las lenguas diversas, cuando se escriben, presentan al lector dos distintivos característicos de su diversidad, que son las palabras y el artificio gramatical con las que se ordenan para formar el discurso. Un lingüista como David Nunan nos podría decir que para que haya comunicación, como decía él, lo que se dice tiene que ser comprendido, es decir, lo que una persona profiere tiene que ser deglutido y comprendido por alguien que escucha, es decir, vemos dos componentes. Y Montaigne nos decía que la parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute, es decir, no es la interpretación, es parte subjetiva, hay una parte de interpretación de los mensajes emitidos que tiene una subjetividad, por eso está el que habla y el que escucha. Se suele decir que, como decía Carlos Fuentes, tengamos presente nuestro pasado para tener presente nuestro porvenir, pero vamos a ver esto cómo es en palabras de los aquí presentes, los conceptos que tienen ellos, porque ya les he dado un poco una introducción sobre el tema de hispanismo y el concepto de hispanismo, pero me gustaría saber, empezando por Sir John, el concepto de hispanismo, porque he oído en algún sitio que no todos los hispanistas se reconocen como tales o reconocen el concepto de hispanismo, por favor. Pues yo siempre he rechazado el nombre de hispanista porque me parece que pertenece a otra época, efectivamente, yo creo que es la denominación que ha dado una sociedad que se siente hasta cierto punto desarrollada culturalmente o intelectualmente, a la gente de fuera que teóricamente entienden mejor que ellos mismos. Eso me parece un disparate total, pero se ha arraigado la palabra esta hispanista y yo me refiero, me nombro siempre historiador, sin más. Quiero ser, he intentado ser un historiador que intenta entender otro país, en mi caso, España, y eso para mí es suficiente. Muy bien. Usted ha dicho en su, esto la verdad, para la tribuna del hispanismo es un poco de un golpe, ¿no? Directamente, nada más empezar, pero vamos, como son cuestiones del directo, vamos a seguir, a ver. ¿Qué le vamos a hacer? El nombre no lo podemos cambiar, ya está en las redes sociales, habrá que seguir con él, pero bueno, seguimos. Usted ha dicho, me he hecho mis deberes, que un historiador tiene tanto ventajas como inconvenientes al estudiar el pasado de una sociedad que no es la suya. Santiago, el marqués y yo hemos estado hablando de eso desde nuestro pequeño punto de vista híbrido y también estábamos un poco de acuerdo, pero me gustaría saber, ¿podría usted ampliar un poco y dar ejemplos específicos de por qué ser extranjero y analizar una cultura que no es la suya podría tener inconvenientes a los ojos de los nativos, digamos, y por qué a la vez puede resultar una ventaja? Bueno, es una pregunta difícil, pero yo diría efectivamente que la gran ventaja de un historiador o un especialista fuera del país que va estudiando es precisamente no tener los conceptos de los habitantes mismos, en el sentido de que en este país se ha insistido mucho durante muchísimo tiempo en la excepcionalidad de España y durante la época cuando yo estaba investigando especialmente sobre la esencia de España con el gran debate entre Sánchez Albornoz y Américo Castro. Veniendo desde fuera, uno piensa de otra manera, es que uno se da cuenta que hay muchas cosas en la historia o la literatura de España que tienen muchas semblanzas con lo que pasó en nuestro propio país. Y por ejemplo, si quieres un ejemplo, se habló mucho en el siglo XVII sobre el problema de la pobreza en este país, de su desarrollo, de la falta de empleo, de los vagabundos, los pobres, etcétera. Pero hubo un debate igual en Inglaterra, en la misma época, sobre los mismos temas. Y hay muchas semblanzas entre estas sociedades. Y es muy importante, precisamente por eso, ver lo que es parecido y lo que al mismo tiempo no es parecido en la experiencia de tu propio país. Y después preguntarte por qué existen estas diferencias y por qué existen las semblanzas. Así, espero que se llegue a una visión más equilibrada de la sociedad que estás estudiando. Muchas gracias. Muy bien. Creo que la siguiente pregunta va para el profesor Trevor Dutton. Voy a mantener la pregunta, pero le voy a dar un pequeño giro. Estamos hablando de los inconvenientes o de las ventajas que puede tener ser un extranjero al analizar una cultura, una lengua, una literatura de otro país. En su caso, o en tu caso, perdona, Trevor, compartes las características de Sir John de ser inglés, de ser estudioso de la literatura y de la lengua española. Pero creo que hay una dificultad añadida, en tu caso, para mi gusto. No tuya, de tu estudio. Es decir, al ser especialista en la poesía, en poesía, poesía en siglo de oro, y el ser las lenguas española y inglesa tan diferentes rítmicamente desde el punto de vista técnico, es decir, el inglés es un patrón acentual y el español es más silábico, es stress-timed and syllable-timed languages, pregunto, ¿eso supone una dificultad añadida a la hora de, digamos, de asimilar o, por ejemplo, de apreciar ciertas maniobras, digamos, de licencias poéticas que puedan tener el autor en español o en inglés? Si está siendo el español o el inglés el que analiza la obra. Supongo que sí. No lo he pensado nunca. Vamos a ver. Yo no tengo problemas en que me llamen hispanista. Si me quieren llamar hispanista, me da igual. Me han llamado peores cosas. Y yo he dedicado, podría decir, mi vida a estudiar la literatura, la historia, la cultura de España. De mi propio país no sé casi nada. No he leído casi nada. Si leo novela, es española. Paso el verano en la playa leyendo las últimas novelas que han salido. Si leo poesía, es española. Dejé de leer poesía inglesa más o menos en la escuela. De vez en cuando cojo algo. El ritmo lo llevas dentro, por supuesto. Lo captas dentro. De eso no hay duda, ¿no? Y, por supuesto, pues me cuesta. Y hay gente en este público que sabe demasiado bien lo que me cuesta coger el verso español y todos sus matices y tal. Pero para mí es un desafío, ¿no? A challenge que lo cojo con mucho gusto. Mi pasión ha sido España desde los 13 años. Y yo creo que ser, si me quieren llamar hispanista, para mí es el que otro país, o país que no es el tuyo, ¿no? Que te deje estudiar su cultura, que te deje publicar, escribir sobre su cultura y encima que te tomen en serio. Eso para mí es una maravilla. Es decir, me parece increíble. Lo quiero decir porque no se dice suficientes veces. Me parece un enorme honor y privilegio estudiar la cultura de este país y que los españoles, mis amigos, me lean y lean lo que yo escribo como si fuera español sin serlo, ¿no? No creo que hay muchos países que hacen eso, francamente. Y eso es algo que honra a España. Realmente, yo creo que hay que decirlo. Porque yo sé que hay muchos españoles que trabajan en la literatura inglesa y no creo que tengan mucho impacto en Inglaterra. Los ignoran. Lo mismo que los franceses ignoran a los no franceses escribiendo sobre su cultura en muchos casos. Y eso es muy triste porque si vienes de fuera tienes muchas ventajas, tienes muchas desventajas, por supuesto. No es tu cultura. Hay muchas cosas que se te escapan. Pero tienes la ventaja de estar fuera y de mirar con cierta objetividad, esperamos, ¿no? Y lo que dijo John de comparas. Comparas, inevitablemente comparas siempre lo que sabes de tu propia cultura y la otra. Yo creo que eso enriquece a ambas culturas. Ahí es donde entra también cómo te interpreta el que te escucha, ¿no? O el que te lee. De todos modos, tengo que decir, en plan fuera de carta, que no lo ha dicho y no estaba dicho en su bio, pero él es un especialista en muchos temas, pero ha escrito sobre Villarrubia de los ojos, de Ciudad Real, los moriscos, la asimilación de los moriscos y la integración. Y en ese pueblo le han puesto una calle. Con lo cual, eso, como se dice en mi pueblo, eso mola, ¿no? Mola mucho. No, y con una ventaja, normalmente tienes que estar muerto. Ya, ya. O sea, que juegas al Monopoly, pero en directo, ¿no? Yo sigo bien vivo. Compro la calle Trevor Dadson, ¿no? ¿Se llama así la calle? Sí. Yo quisiera añadir que yo siempre he quedado amarellado por la generosidad de este país. Es increíble la recepción que han recibido nuestras obras, ¿no? Y a mí me parece totalmente admirable. Eso, como ya ha dicho Trevor, no se encuentra en otros países. Es parte de la esencia de España, y he rechazado ya la esencia, pero eso es esencial. Yo he oído que lo has dicho en repetidas ocasiones, y de hecho te quería preguntar en petit comité por qué hablas de la generosidad en tanto tiempo, pero evidentemente queda claro por vuestros comentarios. Quería ir ahora a Santiago, al Marqués de Tamarón, con la misma pregunta, pero desde un enfoque diferente. Un enfoque diferente. Estamos hablando de la perspectiva de alguien desde fuera que analiza un país extranjero, una cultura extranjera, una lengua extranjera. En tu caso, no es lengua extranjera ni cultura extranjera, pero tú tienes un compendio de características que te hacen como un deus ex machina del posible análisis de la situación, desde tus puestos como diplomático, como director del Instituto Cervantes, y también como escritor, lingüista, y por supuesto, por la sangre inglesa que fluye por tus venas. Entonces, desde el punto de vista más lingüístico o bicultural, ¿qué opinas tú? ¿Las de las inconvenientes o las ventajas que se puede tener analizando, desde el punto de vista más del bilingüismo y biculturalismo, analizando una sociedad, una cultura diferente? Pues, la verdad es que tiene ventajas y tiene inconvenientes. Hemos hablado en alguna ocasión de esto y me gustó mucho observar que Sir John coincidía yo con Sir John, o coincidíamos quizá los dos o los tres, en que es tan importante el medio, no es que Marshall McLuhan siempre tuviera razón, pero desde luego el medio es el mensaje, que se piensa de otra manera cuando se está hablando en una lengua o en otra. Eso yo lo noté y lo noté con gran fuerza en una ocasión cuando yo me dedicaba a otra cosa que aproximar a la diplomacia, pero no exactamente, y me hacían unas entrevistas muy cortas, de dos minutos sobre cualquier asunto de actualidad internacional en Radio Francia Internacional. Y la persona que me las hacía, me las hacía, eran tres personas que me las hacían, una en español, otra en inglés y otra en francés, y la que dirigía el programa me dijo, al cabo de un mes, ¿usted se da cuenta de que no dice lo mismo en cada uno de los tres idiomas? Y entonces fue cuando lo pensé y le dije, es que no pienso lo mismo. Entonces, no sé si fue por eso dejaron de encargarme esa honrosa misión, pero en fin, el caso es que lo sigo pensando. Es que ocurre así. Y no es que uno sea hipócrita, no es que uno sea un camaleón, no es que uno se adapte al medio de manera para obtener ventajas, no, es que es muy fuerte el medio e influye tantísimo al mensaje hablado o escrito que a mí me ocurre de manera natural. Claro, eso fija una barrera entre lo aceptable y lo no aceptable. Por ejemplo, lo que comentábamos en otro momento, una persona inglesa que va a una tienda y algo que tiene un precio demasiado elevado, no se le ocurriría decir, it's very expensive, it's too expensive, you know, I can't afford it, ¿no? O sea, no diría, es muy caro, sino diría, no me lo puedo permitir. Mientras que aquí es lo contrario, diríamos, al final es demasiado dinero para lo que yo puedo pagar, pero depende cómo se lo digas al de la tienda, ¿no? Lo que ha dicho Santiago es muy importante porque yo últimamente casi no escribo en inglés, escribo casi siempre en español y por una razón, el público a quien yo quiero llegar está aquí, en este país. Es decir, escribir en inglés para mí no sirve para nada porque mis compatriotas no van a leer lo que yo escribo probablemente y si les interesa lo pueden leer en español, ¿no? Entonces, para mí la primera cosa siempre es, voy a escribir en español o en inglés y eso cambia completamente la configuración de lo que voy a decir, cómo lo voy a decir y por eso encuentro imposible traducir, por ejemplo, de inglés a español lo que he escrito, lo reescribo, lo leo en inglés y lo voy tipeando en español. Es una cosa rarísima, pero lo leo en inglés pero lo paso automáticamente a mi castellano y cambia y el texto cambia automáticamente, no son iguales, no pueden ser iguales. Y además muchas veces sucede que es el tema o el ámbito de escritura o el campo semántico incluso. A mí personalmente, a nivel académico cuando escribo, siempre me sobran adverbios por todas las esquinas porque me vienen del inglés y me sobran muchos mentes por todas partes. Claro, porque el adverbio modal en español es fuerte y pesadísimo, por eso ha cambiado mucho la limpieza del estilo popular español y del culto peor porque la traducción en las series de televisión y en todo lo que se lee que viene del inglés, traducen actualmente por actualmente. primero, es falso amigo porque no quiere decir lo mismo, no quiere decir lo mismo, pero además la desinencia en la L y griega es muy liviana. Creo que, a ver, recordar que Borges decía que era tan feo esa desinencia mente tan pesada que destruye el centro de gravedad del adverbio modal, es decir, el modo al que se refiere en que está ocurriendo la acción y eso es muy fuerte y no nos damos cuenta. Otra cosa que ocurre que complica todo son los falsos amigos que queramos o no caemos en ellos todo el tiempo. Todo el tiempo, bueno, hubo, en el caso de mi oficio diplomático, estuvimos a punto de renovar, que hubiera sido un desastre, reanudar la guerra con Estados Unidos después de haber perdido la guerra porque en el tratado de París que estaba escrito en dos lenguas, no en español, estaba escrito en inglés y en francés con las prisas, pues, por no sé qué argumento y España exigió y obtuvo algo que naturalmente era irrealizable y era el control del puerto de Manila. Pero el control se puso en la lengua francesa donde control es mucho menos fuerte que control. Control es dominio. Entonces, cuando vieron que aquello no era así, hubo, al final, prevaleció el sentido común, lo último que nos hacía falta en ese terrible momento histórico nuestro es haber reanudado la guerra. Pero, en fin, eso no es más que un caso trágico de lo que suele conducir en realidad a cuestiones y situaciones cómicas porque no quiere decir lo mismo, incluso a las palabras que suenan y parecen idénticas. Muy bien, así, totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, uno tiene otra manera de pensar, pero Trevor y yo estamos haciendo algo un poco distinto. Yo, al mismo tiempo, estoy pensando en un público angloamericano, especialmente, en los extranjeros y yo, para mí, es una obligación intentar explicar la historia de España, no solo a mí mismo, sino también a otras personas fuera de España y por eso es un reto de explicar también en tu propio idioma lo que crees sea muy importante dentro de la historia de España y mientras que Trevor se dedica a publicar en español, yo siempre estoy pensando en dos públicos distintos. Sí, es interesante, el receptor y el emisor, evidentemente. Tengo una pregunta porque se me había olvidado decir que nuestros centros del exterior, que esto está siendo, lo están viendo ahora en la red de centros del Instituto Cervantes, nos han enviado también algunas preguntas, si pueden caber. Entonces, los pobrecitos de Tokio están dormidos ya, pero lo mandaron por la mañana, ¿no? Entonces, desde nuestro centro de Tokio nos pasan una pregunta y esta viene para John Elliott y dice, ¿cómo ha cambiado el trabajo de un historiador a lo largo de la historia? Bueno, voy a comenzar con mi trayectoria como historiador desde los años 50. En ese momento estamos trabajando mucho en los archivos, con los papeles, y ahora se ha digitalizado con resultados al mismo tiempo buenos y malos, en el sentido de que hay mucha más información con que te enfrentas, pero al mismo tiempo hay un exceso de información, mucha información de poco interés y es una cuestión ahora de navegar por esta cantidad abrumadora de documentos de información y tuvimos cierto privilegio en los años 50, precisamente trabajando en los archivos donde trabajaba bastante poca gente, haciendo nuevos descubrimientos que siempre es apasionante, teniendo la ventaja de poder tocar los papeles y ahora tienes que leer estos papeles en la pantalla, incluso dentro de un archivo como el archivo de Indias, que es muy triste porque sin tocar y oler el documento, exacto, no te das cuenta de la amplitud de la historia en todos sus aspectos. Muy bien, muy interesante. La siguiente pregunta viene para el señor Datson, para Trevor y nos viene desde Nueva York. Vamos a ver. ¿Cuál es la contribución del hispanismo británico a los estudios de literatura española? Así me lo envuelve para llevar, por favor. Bueno, yo creo que fue bastante. En ciertas épocas más que otras. cuando yo empecé la carrera, bueno, de estudiante en la universidad, había unas grandes figuras como Alexander Parker, Edward Wilson, Roy Jones y otros que eran grandes figuras. en ese momento, creo recordar, en España, Siglo de Oro era muy poco tratado con poca gente y era un campo muy abierto para los extranjeros, los hispanistas, ¿no? Y entonces crearon una gran escuela, especialmente en el teatro, pero no solamente. Parker, especialmente, con Calderón y otros. Entonces, yo como alumno, pues, me beneficié, ¿no?, de esa escuela y de hecho yo fui el último alumno doctorando de Edward Wilson, algo que aprecio mucho porque fue un maestro, era amigo de Damaso Alonso, de Rodríguez Moñino, gente pasaba por su despacho que, claro, que entonces no me significaba nada. Y ahora pienso de haberlo sabido, ¿no? Toda esa gente que tenía yo con veinte tantos años y tomando pink gins porque a Wilson le encantaban los pink gins. De hecho, si me permite, no sé si suena, ¿no? Edward Wilson, ¿no? Era un gran hispanista inglés y tenía un sistema muy curioso para premiar o no premiar que me costó tiempo ver lo que, cómo era. Yo le entregaba un capítulo de mi tesis, estábamos en el mismo college, colegio Emmanuel. Si le gustaba, si no le gustaba, me lo devolvía por el correo interno lleno de sus comentarios y así lo cogía yo y se me cayó la mano de los pies y tal. Si le había gustado, en vez del capítulo, había una nota y la nota decía, pasa mañana a las cinco por mi despacho a tomar pink gins. Y así yo iba contentísimo a su despacho. Pink gins, ginebra con angostura, ¿no? Es el que gusta la Royal Navy, ¿no? Pues a lo mejor era algo fuerte, sí. Así comprendíamos la poesía. La verdad, después, porque luego, después de todas las gins, estábamos mirando lo que yo había escrito, que de luego me parecía una maravilla. No, era una persona maravillosa. Entonces, había una gran escuela, pero yo recuerdo que tanto Wilson como otros decían, eso tiene que pasar, tiene que llegar el momento en que el estudio del siglo de oro de la literatura tiene que volver a España. Nosotros no podemos, porque no es nuestra cultura, es decir, podemos tomar parte, participar, etcétera, etcétera, comunicar y hablar con los académicos españoles, pero que el peso del siglo de oro tiene que estar en España. y a Dios gracias ha vuelto a España y yo me alegro mucho de eso. Yo creo que hubo unos momentos en que el hispanismo británico hizo un papel muy importante, desde luego para el siglo de oro y no solo, también la literatura del siglo XX. Yo estudiaba obras que en España no se podían leer, no se podía estudiar, cosas extrañas, ¿no? Entonces, hubo un papel muy importante. Interesante. Luego hablaremos un poco más también del Quijote, considerada como una obra inglesa, ¿verdad? Luego la hablaremos. Santiago. Fue un momento del aislamiento de España y por eso pudimos contribuir a algo que ahora no es tan necesario como antes. tuvimos la oportunidad en ese momento gracias a la censura, el aislamiento cultural, intelectual. Pero fue bien recibido por España. Fue fantásticamente bien recibido. De ahí la generosidad. Sí, gracias. Santiago, voy a la siguiente pregunta. Hablando un poco, estábamos hablando de tiempos difíciles, tiempos fáciles, hablamos un poco de la leyenda negra, ¿no? que había sobre España que se difundió en torno al siglo XVII y que fue un poco creciendo, creciendo injustificadamente, bueno, pues por dos imperios rivales la mayor parte, pero también por los propios españoles, ¿no? Se hablaba de, más adelante se eliminó toda esa patina, toda esa capa, digamos, de maldad que se vertía sobre los españoles a raíz de los conquistadores que iba creciendo. Pero seguimos un poco en algunas cuestiones de la misma manera. ¿Qué clichés sobre España crees que se podían desmontar en la actualidad? Todos, lo que pasa es que saldrían otros nuevos. Es que nos gusta. Pero además los sacaremos nosotros. Igual que los ingleses han sacado su leyenda negra que también existe y los americanos todas las mañanas en el New York Times añaden un poquito a la leyenda antinorteamericana, o sea, a la leyenda negra. Eso es inevitable. Pero, por otro lado, hay algo peor quizá que la leyenda negra y son los estereotipos, los símbolos, los iconos mal escogidos. Hay un experimento que se me ocurrió y que probablemente es una tontería, pero a mí me funciona, me distrae mucho cuando tengo sueño o no tengo sueño. Y es coger las monedas de un euro y compararlas. España tiene una tradición numismática tan buena como la que más o quizá la segunda en Europa después de la italiana. Ahora mismo tiene las monedas más feas de su historia. Ahora mismo no, porque las nuevas del actual rey, reinante, don Felipe VI son muy hermosas o bastante mejores que las que sacaron de don Juan Carlos que eran realmente muy feas. Eso ocurre igual con los sellos. Hubo una época muy larga donde el único sello que se podía comprar, el único sello que un turista que quería poner una postal a su casa diciendo o lo que dijeran en su lengua, era uno que se llamaba valores cívicos y se veía a un hombre que ponía a hacer sus necesidades al perro y las recogía. Claro, realmente, ¿por qué escogemos esos iconos? ¿Quién va a comprar un tren ultramoderno y muy bueno hecho en España si piensa que lo ha fabricado Carmen Laci Garrera porque ya no se puede, no es políticamente correcto elaborar lo que se llamaba antes labores de tabaco pero sí se puede trabajar en Sevilla en la fábrica de aviones y conducido por Don Quijote que va a remeter contra los molinos que hoy en día son otra exportación importante de España. Eso de verdad lo digo lo pienso muy en serio. Tenemos una especie de propensión a buscar el lado no negro simplemente a veces ridículo a veces sordido a veces pero muy injusto no sé por qué pero yo creo que le pasa igual a todos los países es un lado masoquista que tienen las naciones. Algunos más que otros pero sí sí es cierto creo. Tengo una pregunta del público empiezo con el público y es para John Elliot vamos a ver y preguntan en el año 1950 visitó usted el Museo del Prado siendo estudiante y quedó impresionado ante la representación de Velázquez del Conde Duque de Olivares. ¿Qué es lo que más le impactó de este cuadro? ¿Podría ser aquí donde se encendió la chispa en aquel joven visitante a este país para forjar a este gran hispanista o a este gran historiador? Bueno todos los cuadros de Velázquez en el Museo del Prado fueron para mí una revelación pero mirando al gran retrato ecuestre de Don Gaspar quedé muy impresionado por la arrogancia del poder y efectivamente quería saber algo más sobre este estadista que no había sido bien estudiado en los libros de texto o en los libros generales sobre la Europa del siglo XVII precisamente porque ganó la victoria como todos sabemos Francia la Francia de Richelieu y quería saber entender mejor el sentido del poder de una España que en el momento de llegar al poder del Conde Duque que en el año 1621 por qué precisamente en un momento cuando dominaba el mundo 20 años más tarde hubo un colapso de la monarquía compuesta de España y precisamente quería entender mejor ese sentido de decadencia como se decía en el siglo XIX pero en el siglo XVII se hablaba de declinación y me interesé precisamente por lo del intento de Olivares de frenar la declinación desde su punto de vista de la España imperial interesante la siguiente pregunta hablando un poco del Conde Duque de Olivares quiero hacer referencia al libro Un palacio para el rey El buen retiro y la corte de Felipe IV también excelente obra que ha sido revisada recientemente porque originalmente creo recordar que era de 1980 ¿es posible? sí por ahí y ha sido revisada han añadido mucha documentación y está muy muy bien muy interesante y bueno pues hablábamos de un palacio para el rey el retiro el retiro que evidentemente tal y como nos decía el valido de Felipe IV Conde Duque de Olivares era primero el lugar de descanso y de retiro del rey pero también era un marco en el que el rey podía digamos aunar juntar o proteger todas las artes la siguiente pregunta es para Trevor Mr. Dutton you're on vamos a ver porque decía el rey protegería las artes y estas le glorificarían eso es lo que decía y yo pregunto ¿cómo cree que esto contribuyó el hecho de que se acumularan las artes en una época concreta en ciertos puntos en este tiempo en la casa del rey digamos ¿cómo cree que esto contribuyó a una posterior divulgación de la cultura española en general y de la literatura en particular? esto es como fue muy rápido ni idea vamos a ver otra 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 vez yo creo que lo que dijo John antes de esa idea de la excepcionalidad de España es que en todas partes en todos los países la monarquía ha sido en esa época en el 16-17 en Europa pensando en Inglaterra con los Tudores luego con Carlos I en Francia y Luis XIV y en España la corte obviamente es el centro de poder y todos los artistas van ahí como abejas a la miel por razones evidentes yo he estudiado a fondo dos poetas uno de finales del 16 el conde de Salinas y Bocángel que es del 17 y ambos son de manera muy distinta pero ambos son poetas de corte de poetas cortesanos que viven de la corte y viven del trabajo que da la corte es que los artistas necesitan mecenazgo patronazgo necesitan dinero y donde mejor que en la corte entonces lo curioso eso lo sabemos todos es que mientras que la declinación de la monarquía es el momento de más esplendor de la literatura la cultura española de esa época pero claro viene de antes no es una explosión repentina estamos con carcelazo al principio de decir todo es como un movimiento que llega un momento culminante en el 17 pero llega un momento culminante en que el país está entrando en una fase de declive pero eso ha pasado en otros países también y desde luego la cultura de Felipe IV llegó a Inglaterra porque Carlos I compró tantos cuadros y los reyes necesitan a los artistas para ensalzar su reputación en el mundo y el conde Duque veía a su joven rey como el rey más grande del mundo tanto en la guerra como en las artes tenía que ser un rey modélico y se puso a trabajar Felipe IV leyendo mucho escribiendo historias también traduciendo a Guitardini no es que ahondando en lo que dice con mucha base Treva y John también claro es que siempre ha sido así y sigue siendo así una de las cosas más curiosas es cuando murió Stalin y antes de morir también sobre todo antes de morir el florilegio maravilloso Neruda escribió la oda Stalin que tiene no sé cuántos versos así como 200 pero era porque le pagaban a no sé cuántos dólares claro tanto por verso entonces solía hacer versos de dos palabras y hacer posible bisílabas porque entonces eso le cundía más pero bueno eso eso no ha dejado vamos lo que pasa es que ahora se hace de otra manera pero siempre ha sido así y siempre ha sido rentable siempre ahora yo creo que también se usa el cine más quizá porque que la escritura pero siempre será rentable bien tenemos otra pregunta también vamos a repetir con Treva vamos a ver el historiador norteamericano Irving Leonard publicó un libro titulado bueno vamos a voy a saltarme primero a otra a otra mejor vamos a ir a otra perfectamente mejor porque es al que la quiero dejar concatenada con una nueva que nos ha venido voy a venir para John Elliot primero y se la voy a hacer doble esta vez hago una doble pirueta aquí vamos a ver la segunda va para la misma pregunta va también para Santiago y voy a hacer esta primero y enlazamos con la otra vamos a ver ¿qué siente uno como historiador cuando a la luz de nuevos descubrimientos o teorías observa que sus análisis predicciones o afirmaciones pasadas se pueden haber alejado de la realidad? bueno pues tal vez la calidad más importante para un historiador es la humildad hay que reconocer que vas dando tal vez una nueva visión para una generación pero cambian los conceptos cambian los tiempos hay nuevos intereses y tienes que reconocer que lo que has escrito no es para siempre es para hacer ir acumulando nuevas ideas nuevas visiones de las sociedades que vas estudiando y por eso es muy importante a mi modo de ver la humildad humildad bien pues coincidiendo con eso no solamente es un problema para los historiadores sino para cualquiera por supuesto que haga un que presagie algo o que haga un análisis que tienda a la predicción en la época en que yo me moví en el mundo de los think tanks o pensaderos porque no sé cómo traducir la palabra centros de análisis de política exterior corría un dicho los que vivan de la bola de cristal tendrán que acostumbrarse a una dieta de cristales machacados lo cual es un motivo más para ser prudente y modesto modesto y humilde bien teníamos ya generoso modesto humilde vamos acumulando adjetivos aquí añadiría una cosa que no ha dicho yo pero seguro la están pensando es también ha hablado antes de la cantidad de documentos ahora disponibles obviamente la situación ahora digamos que hace 40 años lo que ahora tenemos disponible es mucho más es mucho más y siempre pueden salir nuevos documentos que no van a cambiar a lo mejor totalmente pero obviamente un historiador lo que hace es intentar rellenar los huecos tú tienes un dato aquí tienes otro dato ahí y lo que tienes que hacer es construir un tipo de puente a veces es un viaducto pero pero tú creo que tu tarea es ir enlazando los documentos los datos y utilizando lo que tienes a mano si sale un nuevo documento puede echar a tierra todo todo o parte de lo que has dicho entonces evidentemente pues tienes que reconocer y cambiar pero creo que como buenos docentes académicos creo estamos todos los días de todas las semanas diciendo esto a nuestros alumnos que no es decir que todo puede cambiar que tenemos que reconocer que no tenemos la razón siempre que no sabemos dónde está la verdad y hay que pasar la vida cambiando no todo el mundo lo aprende eso pero bueno deberían algunas veces se aprende más de un joven al principio de su carrera de tus colegas efectivamente porque hace una pregunta en que no has pensado claro es un gran estímulo para los historiadores viejos también porque se mueven un telón de fondo diferente al que nos movíamos nosotros vamos a ver siguiente a partir de la reflexión de Roger Chartier vamos aquí profesor de la Universidad de Pennsylvania y Colegio de Francia etcétera director de estudios Ecole des Autétudes nos decía a ver porque es la frase antes quedó inconclusa y quería reforzarlo él nos decía Don Quijote es una gran novela inglesa del siglo XVIII pues hubo cinco traducciones entre 1700 y 1755 en Inglaterra una omnipresencia que inspira autores ingleses como Smollett siendo él mismo uno de los traductores de Don Quijote o Henry Fielding mi pregunta es en qué medida el hispanismo británico ha contribuido a la universalización del Quijote también es preguntita de estas yo creo que han hecho su parte pienso en grandes hispanistas como Ted Riley The Theory of the Novel que salió en los años 60 es un trabajo que todavía sigue vigente es un gran trabajo sobre Cervantes Theory of the Novel creo que han aportado mucho y que obviamente es que algo que a mí siempre me ha intrigado con el Quijote es que no el que no tenga secuencia en España es un fin ¿no? es una gran novela que no deja herederos se queda ahí ¿eh? la novela corta también un poco las novelas pero tampoco es la novela cortesana es otro tipo de novela corta que a mí siempre me ha parecido muy extraño y es algo que los alumnos preguntan bueno ¿y qué vino después del Quijote en España? y tienes que decir pues nada hijo un vacío total pues no que no vino nada y realmente el Quijote circula que eso lo he visto yo en los inventarios de bibliotecas particulares circula se lee pero no es hasta que vengan digamos los novelistas ingleses de 18 que el Quijote de repente pues asume una nueva vida pero claro ahora es una vida bien distinta porque ahora es una una vida digamos en la novela inglesa que creo que también es muy es muy curioso pero creo no sé quién lo dijo se me ha ido de la cabeza es la la edad galopante que no no perdona el Quijote es la novela que todos los novelistas todos los escritores han dicho que es la mejor casi siempre en cualquier cuestionario es la novela que los novelistas dicen que es la mejor porque están todas las novelas y eso enseñando lo que le he enseñado durante casi 40 años a los alumnos eso te das cuenta todas las novelas están ahí todas las teorías literarias que todo el mundo piensa ay que una nueva teoría que listos somos hemos inventado reader reception theory y le digo pues lean el prólogo de Quijote ahí está reader reception theory o te vienen con postmodern ¿no? porque hay hay múltiples narradores también están en Quijote y estuve en un congreso una vez en Oxford y me hicieron callar al final porque decía que no que no diga el señor Dotson una vez más que está en Quijote pero es que estaba en Quijote ¿qué vamos a hacer? pero es así y es una novela que nunca me cansaba de enseñar a los alumnos con lo que ha dicho John siempre te hacían una pregunta y volvías a pensar pero eso es una maravilla es una maravilla de texto y tal vez gracias a Fielding y Smollett y Quijote ahora es la novela que todos sabemos qué es porque más o menos en España desapareció ¿no? Bueno, de hecho hay muy pocas muy pocas diferencias desde que se publicó hasta que se tradujo en Inglaterra ¿no? por Thomas Sheldon 1612 se tradujo y su influencia en la literatura del Reino Unido también es patente se ha estudiado enseguida Quijote está en el teatro muy rápidamente hay una figura de Don Quijote en el teatro de la época un tipo sumamente alto hambriento no come pero lo ven como un estereotipo es muy rápido el estereotipo de Quijote y Sancho Panza en el teatro de la segunda década del siglo XVII que eso también me ha chocado incluso en las fiestas del Perú diez años después de la publicación de la primera parte se representaba a Don Quijote claro era la fuga de conocimiento transoceánico ¿no? claro es que es el típico duocómico sí ¿no? Laurel and Hardy the big the fat guy and the thin guy ¿no? es que por lo menos en Inglaterra durante los años setenta ochenta John recordará había una serie de cómicos Morcom and Wise Cannon and Ball todos era the tall thin guy the short fat guy Laura es que viene de ahí viene del Quijote esa combinación maravillosa ¿no? del comic duo history repeats itself ¿no? estábamos hablando de nuevas tradiciones la evolución de los nuevos estudios me gustaría preguntarte Santiago dentro de las nuevas líneas de trabajo fundamentales de la deriva del hispanismo en británico desde la adopción de los llamados cultural studies con todas las tendencias y todo lo que se se ha incluido en ese en ese tipo de estudios ¿qué opinión te merece esa deriva con la adopción de cultural studies en las universidades y centros de investigación en el Reino Unido? Se me ocurre una contestación en una palabra pero como es grosera no es la palabra en inglés de eso se refiere a un toro y a lo que produce y en español yo diría que los cultural studies es basura y es una manera de engañar a los papás de los alumnos que quieren ir a la universidad a estudiar algo fácil y como en los cultural studies cabe todo todo lo que esté bendito por la corrección política si no no pues ya está perdona pero es que creo que si añado algo o caigo en el nivelo irán en tu contra en palabras oeces me echáis de aquí o miento de manera que prefiero dejarlo ahí bueno vamos a ver tenemos una sinceramente me equivoco radicalmente o solo un poco al no respetar los cultural studies perdón a los dos me gustaría de verdad saber vuestra opinión cuenta con los cultural studies de que yo he estado participando en cultural studies toda mi vida ah bueno claro porque realmente que es lo que haces si estudias la literatura la cultura digo yo que son cultural studies por qué darle un nombre distinto es parte de marketing y estoy de acuerdo también lo de bajar lo que pedimos dumbing down dumbing down yo tenía en Birmingham tenía un sistema muy bueno y funcionaba de maravilla todos los cursos todos los años los alumnos porque había una reunión de profesores y alumnos todos los años pedían menos textos en cada curso y de hecho yo les dije podemos poner en cada curso es su peso su peso en libros porque lo que realmente les interesaba era cuánto pesa ese curso porque esas novelas son muy gordas y tal yo intentaba vender que la poesía no pesa nada pero no se dejaban engañar pero siempre pedían bueno es que usted enseña muchos textos y tal digo bueno no podía quitar un par de textos mi respuesta fue siempre el curso que viene o este curso aumento el curso un texto como respuesta rápidamente dejaban de pedir menos textos pero es es un chantaje continuo que quieren menos estudian menos quieren leer menos el exigir es que lees en el Quijote las dos partes en un semestre más las novelas ejemplares en 13 semanas les parecía mucho oye pero acabaron leyéndolo todos claro los demás profesores me atacaron porque no hacían nada no leían otra cosa pero yo yo les decía mira tranquilo si están leyendo a Quijote ¿qué más quieres? ¿qué más da que no estén leyendo a Vargas Llosa están leyendo a Quijote que es lo mismo pero no hay un dumbing down en la universidad en todas partes y yo creo que y hemos formado parte de eso como profesores y hemos hecho muy mal tenemos que defender nuestras disciplinas y no dejarnos chantajear por los alumnos o sus padres o la sociedad y menos aún los políticos somos los John sabrá en Inglaterra tenemos la costumbre de profesa es el que profesa su disciplina y cuando te nombran tú tienes que dar una clase magistral en que quede claro que tú estás ahí profesando y también defendiendo tu disciplina claro yo lo veo yo muy importante un catedrático está ahí para defender su disciplina es la abstracción y el exceso de teoría que más me preocupa incluso en el mundo de la historia y me parece menos contaminado hasta cierto punto que en la literatura pero está pasando algo de lo mismo especialmente en los Estados Unidos es un excuso para no mirar los textos para no trabajar en los archivos para no leer con cuidado los documentos y es muy peligroso tengo una pregunta del público y no lo dice pero entiendo que será para John Elliott es justo decir que algunos de los mejores libros sobre la historia de España han sido escritos por ingleses porque a diferencia de autores españoles son capaces de ver la madera para los árboles bueno ha habido historiadores británicos estoy pensando especialmente en Raymond Carr por ejemplo en Hugh Thomas que han hecho una contribución importante mirando España desde fuera de lo que ya hemos hablado pero hay cosas que no vamos nunca a entender de esta sociedad hay que reconocer esto tenemos otra visión que puede ser una aportación importante para entender el conjunto pero siempre te va a escapar algo y hay que reconocerlo desde el principio pero hay una tradición en la historiografía británica por ejemplo de la concisión yo intento escribir con la máxima concisión posible pero también haciendo mis obras accesibles al gran público es un gran reto explicar cosas bastante especializadas pero al mismo tiempo después de analizarlas explicar al mundo no especializado incluso en historia por qué tiene importancia ese tema es lo que siempre he intentado hacer leanse history in the making parezco su sponsor pero no lo soy soy simplemente un ávido lector pero lo explica todo muy bien en haciendo historia recomendable altamente recomendable lo importante es enseñar deletando muy bien claro docker deletando no puede decir pero yo seguro que hay mucha gente aquí que ha leído sus obras tiene una elegancia de estilo que es envidiable y eso todo historiador debería aprender de que se puede escribir bien de que deleita leer sus obras es un placer para mí es un sumo placer porque se entiende entra lo entiendes lo sigues y hay demasiados historiadores tristemente bastantes en este país que creen que la historia hay que complicarla y darle vueltas para que cuanto menos se entiende mejor es mi libro que a mí me parece demencial pero hay muchos que piensan si lo han entendido que mal escrito estará pero yo pienso que si escribimos es para que la gente entre en el texto rápidamente y que lo encuentren agradable y la prosa de John de luego es una delicia no podía estar más de acuerdo y te doy las gracias por tu generosidad y humildad y humildad yo tengo una pregunta también John porque es una cosa que realmente me intriga ¿cómo es capaz un historiador de no dejarse influir a la hora de emitir juicios de valor sobre hechos que acaecen o acontecen en un sitio influido por opiniones o simplemente por su opinión personal o su manera de pensar eso siempre me ha intrigado bueno eso es otro gran reto tienes que reconocer que vienes con los prejuicios las preconcepciones de tu propia sociedad y de sus preocupaciones pero sabiendo eso tienes que entrar en los zapatos de la gente que estás estudiando intentando asimilar su mundo reconociendo que nunca puedes llegar hasta entender totalmente ese mundo pero que es posible tener por lo menos cierta empatía incluso para gente antipática como el conde Duque por ejemplo por lo que estaban intentando hacer y yo tal vez tenía cierta empatía para este hombre porque soy de la generación de la posguerra postimperial de Gran Britania y estábamos luchando con los mismos retos las mismas dificultades la misma falta de recursos la pérdida del imperio la pérdida de reputación y por eso tal vez tenía cierta empatía que me ayudó a entender la España del siglo XVII No sé si queréis opinar vosotros dos sobre el mismo tema sobre cómo hacerse un poco crear una coraza un caparazón para no verse afectado a la hora de escribir por nuestra propia personalidad que a veces es traicionera o por la influencia externa de otras opiniones u otros datos o documentos Es muy difícil Es muy difícil Yo soy una persona bastante no tranquila Entonces yo recuerdo cuando estaba escribiendo el libro sobre los moriscos de Villarubia que me metía en la piel de los moriscos que es como si los conociera Mercedes aquí presente dijo que seguramente si hubiera un túnel del pasado que me pudieran transportar a Villarubia a principios de 17 yo conocería a todos podría pasear por el pueblo saludarlos cómo se llamaban dónde trabajaban y tal pero para mí era emocionante fascinante meterme en la piel de esa gente a ver cómo pensaban y cómo vivían y tal yo creo que eso es muy bonito pero es muy difícil evitar también los tópicos y los prejuicios que uno lleva y tal es difícil y seguramente bueno lo sé que caen muchos anacronismos y tal y que cual pero al final yo lo pasé bomba escribiendo ese libro porque escribía y me reía al mismo tiempo de cosas que estaba escribiendo y leyendo y me reía a cajadas y mi mujer pero qué te pasa que estoy leyendo eso que es increíble mira que te lo cuento y tal yo creo que eso es lo apasionante de lo que hacemos y Santiago tú por ejemplo que eres tan mordaz escribiendo y con esa crítica ¿cómo puedes reprimir esos impulsos? no pues me gusta que se hable de esto porque yo escribo narrativa y vamos no he escrito mucho pero he escrito cuatro libros de narrativa una novela de tres libros de cuentos y luego libros de ensayo y crítica literaria y comprendí o alguien me dijo o intuí que cuando se escribe ensayo hay que escribir malhumoradamente pero cuando se escribe narrativa hay que amar a los personajes incluso al malo porque si no no tienen humanidad salen mal y es lo que he procurado hacer por eso quizá los ensayos me salen sí no sé si has dicho acervos o algo pero sí probablemente sí iré al infierno por eso pero no en cambio por mis personajes de ficción a los que como no existen y son mis hijos pues los amo bueno pero que yo admiro muchísimo a un filólogo o a un historiador que consiguen precisamente eso puede que sea el lado muy creativo que tenéis sin bueno sin daros cuenta no dándoos muy bien cuenta cuando tú hablas de los moriscos en Villarrubia que los podrías reconocer por la calle o tú hablas con tantísimo humanidad de un hombre que ni siquiera era simpático como el conde duque pues César sería un caso similar que es fascinante para un historiador pues es que será que los historiadores y los filólogos sois en el fondo creadores literarios pero creadores hasta cierto punto frustrados es una mezcla de alegría y frustración lo que hacemos sí frustración pero bueno esta mezcla de frustración me llevaba también a pensar en otra pregunta que quería hacerte desde el principio se la he ido rumiando un poco porque leyendo uno de tus libros hablabas de hablabas de la diferencia entre el biógrafo y el historiador había dos tendencias diferentes mentalité anales es decir en qué nos enfocamos cuando hacemos un análisis de periodos históricos en la personalidad de los personajes o en el fondo histórico donde están enmarcados eso también es muy complicado porque precisamente estudiar como biógrafo un gran estadista te da una visión del mundo desde su punto de vista pero hay que reconocer que incluso en la época había otros puntos de vista y hay que tener eso siempre en la mente al mismo tiempo el gran peligro de un biógrafo es dejar dominar tu personaje y hacer presentar casi lo que pasa en su entorno como una escena teatral y el reto es combinar el personaje con su ambiente por ejemplo el libro de Marañón sobre Olivares es un gran libro pero es una gran biografía pero el trasfondo es francamente teatral muy superficial no llega a conectar el hombre con la política de la época efectivamente y por eso yo no quería repetir el libro de Marañón y además no tengo este interés y los conocimientos psicológicos y sé que había por ejemplo un determinismo biológico en la obra de Marañón que ya está fuera de moda y hay que tener eso en mente pero yo por lo menos intentaba intentar desde mi punto de vista lo que quería hacer ese hombre pero relacionado siempre con la sociedad en su entorno el grupo la élite de los políticos de la época que no pensaban todos como él y también no perder la vista de la sociedad y las presiones fiscales etcétera y eso es complicadísimo porque tienes que hacer todo en el fondo intentarlo por lo menos me imagino además que dependiendo del enfoque que le diera el analista digamos el historiador el economista el estadista los resultados de la interpretación podrían variar ostensiblemente claro puede ser tengo una pregunta del público así tenemos tiempo ya estamos ya puede quedar poco bueno pues tiene que ser con una pincelada entonces ¿cómo ha afectado la religión a las políticas de los imperios británico y español y algún consejo a los nuevos historiadores? qué vamos a decir bueno hay que entender la importancia de la religión en la expansión global de la España de la edad moderna pero es difícil para nosotros que no compartimos exactamente los mismos valores religiosos entrar en esta formación que recibieron los españoles durante los siglos 16, 17 y 18 y eso para nosotros presenta un reto y al mismo tiempo también es otro tipo de frustración sabes que no vas a centrar nunca exactamente la impronta de la religión y de los valores religiosos de esta sociedad en esa gente de esos siglos bien pues yo creo que con esto y con esta deliciosa velada en la que hemos tenido el placer de compartir con tres eruditos que nos han hablado desde sus propias experiencias de sus visiones de España el del mundo hispanohablante también y de la cultura cada uno con su perfil y con su digamos lupa desde su ámbito creo que lo único que me queda decirles es agradecerles haber venido agradeceros haber venido a todos vosotros a todos ustedes el estar aquí también ha sido un placer emplazarles para enero en la siguiente tribuna del hispanismo francés pero quería por supuestísimo a nuestro menejado John Elliott a Trevor Datsen y al Marqués de Marón que les despidieran un grandísimo aplauso que sea el que se merecen muchas gracias aplausos 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 menejado